Música Amigos, programa punto final. Este es el segundo programa con Carlos Moreno, Secretario de Vialidad y Transporte. Indiscutiblemente que es uno de los conflictos mayores que tenemos en Oaxaca. No es un conflicto, por supuesto, nada más del Estado de Oaxaca, es un conflicto a nivel nacional, pero esto no quiere decir que porque es a nivel nacional no tengamos nosotros que ver los problemas específicos que se están viviendo en el Estado. Ha habido esfuerzos importantes por mejorar la vialidad, la movilidad y para esto, inclusive, se logró hacer la ley de transporte que permite ya hacer una operación más ordenada y más clasificada sobre esto, Carlos. Sócrates, qué gusto, como siempre, poder platicar contigo, con el auditorio y yo creo que sí tendríamos que revisar qué había, qué había cuando llegamos al gobierno, qué paradigmas había, qué modo de ver el transporte había, qué se vio en este gobierno y hacia dónde queremos proyectarlo. Y hay que decirlo, lo planteas muy bien. Cuando inicia este gobierno, que teníamos, bueno, pues teníamos realmente una organización de transporte alrededor, que giraba alrededor del sistema político partidario. Y de presión política. De presión política, estábamos, te presiono, te otorgo en un esquema perverso de premios y castigos con rentabilidad electoral. Tú me apoyas electoralmente y a través de las concesiones yo voy generando una clientela electoral que me sirve de grupo de choque en ocasiones, en ocasiones de reserva de votos y yo creo que ahí estaba. Esa era la manera de ver. Todas las concesiones que se van yendo o que se dan tienen esa situación. Y había también, desde luego, oposición a esas viejas instituciones de transporte generada por organizaciones sociales contrarias al sistema que antes gobernaba. Este es un choque ahí de trenes que se está viendo. Pero además, ¿qué más teníamos? Bueno, pues teníamos una institución, una coordinación general del transporte, que era más bien una oficina de concesiones y no una ente reguladora del sistema. Bueno, inclusive se vio en su momento. Sí. Se vio la podredumbre, la corrupción y toda una bola de cosas. Y teníamos una vieja ley de tránsito de los años 70 con reformas en los 90 que no teníamos mucha cuestión. ¿Qué quiero decir en concreto? Teníamos un viejo sistema, viejas instituciones y viejas reglas. Y viejas mañas. Y viejas, de esas reglas no escritas, ¿no? ¿Y qué sucede o qué estábamos revisando en esta institución? Bueno, pues lo que en este gobierno se hace, se realiza, es primeramente rediseñar el modelo. O sea, hay que cambiar el paradigma, hay que generar nuevas instituciones, hay que generar nuevas leyes, si queremos generar nuevas prácticas. A mí me parece esto es algo fundamental. Por eso es de que se apuesta en una primera etapa, dos años, se ve que la coordinación del transporte no da los resultados, no tenía elementos suficientes, no tenía herramientas jurídicas necesarias. Y en lugar de estar adaptándose o de cambiar, como decías, de cambiar de cacique o de cambiar de mañas, simplemente, bueno, lo que se hace un planteamiento es una transformación y crear una Secretaría de Transporte. Pero a partir de la creación de una nueva ley de transporte, que trae cosas muy interesantes, innovadoras, que generan cuestiones de cierta dificultad para su implementación, pero que en todo caso te cambian el modelo. Y después, al crear la nueva Secretaría de Transporte, ahora tienes nuevas instituciones, tienes nuevas reglas, pero tienes las mismas viejas mañas y los mismos actores y las viejas cuestiones. El dar este paso hacia avanzar de una cultura del chantaje, de una cultura de la presión, de una cultura gangsteril en algunas ocasiones, a pasar a una cultura de la legalidad, obligaba primero, necesariamente obligaba Sócrates, a que la titularidad del transporte, en principio, quien ejerciera la titularidad del transporte, no fuera parte del problema, que no tuviera intereses, que estuviera ajeno, porque hay que señalarlo con toda claridad, si íbamos solamente a equilibrar o a cambiar de clientela electoral, iba a ser lo mismo. O sea, el que solamente cambiaras de gobierno y ahora las lealtades electorales, políticas y cuestiones se cambiaron, pudiéramos decir que iba a ser el mismo infierno, pero con distinto diablo. Entonces, eso no puede ser. Lo que se tenía que realizar y lo que se está intentando hacer es pasar hacia una cultura de legalidad, hacia una cultura de orden, hacia una cultura, y vale la pena decirlo, todavía estamos en una transición, Sócrates. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de transporte nueva, sí, que establece nuevos esquemas y nuevas movilidades. Hacia el futuro que debemos de tener, más bien una ley de movilidad. Es decir, a ver, tenemos que cambiar, simplemente tenemos que cambiar la idea de que el transporte, las concesiones, son una bandera de lucha. Pues tenías, por un lado, los transportistas que te decían, es mi patrimonio, es lo mío, es mi sitio, yo decido a quién le doy, a quién no, quién se porta bien, quién se porta mal hacia adentro, el gobierno en consecuencia también. Pero aguas, también hubo un grupo importante de organizaciones sociales, de grupos de presión, que no estaban en el transporte y que te planteaban en sus pliegos petitorios, quiero tantas toneladas de fertilizante, tantos atados de lámina, tantos proyectos productivos, tantas concesiones de taxi, tantas de mototaxi. Entonces, no era, o sea, el sacar de la concepción de que es un producto que el gobierno da, a decir que es un instrumento para el servicio de la movilidad humana, es un cambio drástico, es una visión titánica y es una manera muy diferente de ver. Y lo otro, el generar, pasar de la clientela electoral, de la clientela, del chantaje, del oscurantismo, a una visión de que el transporte deberíamos, lo que decíamos, debe tener algunos principios y eso es en lo que vamos. Uno, pasamos ahora a un principio de legalidad. No puede hacerse nada en materia de transporte que no esté pegado a la ley. Número dos, tiene que haber un principio de inclusión. Debes de generar una inclusión de todos los actores. No solamente es la CTM, no solamente es libertad, no solamente es X sindicato, sino hay distintos actores, distintos sindicatos, sindicatos independientes, organizaciones sociales, autoridades municipales, comunidades beneficiadas. Entonces, es un principio de inclusión. Lo tercero es un principio de proporcionalidad. Sí debes respetar la organización de los gremios, pero también lo puedes tratar igual a los desiguales. Entonces, ahí tienes que generar que quien tiene una mayor presencia y una mayor organización con una visión de transporte y no de otra naturaleza, tiene que tener también un trato distinto en base a la presencia que tiene. Y finalmente, un principio de rentabilidad y sustentabilidad. O sea, el esquema debe seguir siendo funcional, no debe de ser. Lo que yo les digo, por mí les doy mil concesiones y con eso hay paz en este territorio. Pero al rato no va a haber ni para la gasolina, hombre. Porque tiene que haber una sustentabilidad y de ahí la necesidad de generar otra metodología absolutamente distinta. Esta visión, este cambio de visión obliga a que haya una nueva forma de otorgamiento de concesiones y estar metiendo a todo mundo a la cultura de la legalidad, que es un verdadero reto que se va avanzando de una manera importante. Pero además hay algo, Sócrates, y hay que decirlo con absoluta claridad. La prioridad que se tuvo en el gobierno, por la situación que se daba, es que llega y te puedo decir esto, ya es una experiencia de coyuntura. Yo no llego a la Secretaría del Transporte tanto con una visión de establecer políticas públicas de movilidad, de políticas públicas de reordenamiento y establecimiento. No, yo vengo de la Secretaría de General de Gobierno. O sea, era un problema de gobernabilidad del transporte. Y en ese sentido llegamos a evitar mayores bloqueos, mayores tomas de oficina, mayores situaciones que se estaban descomponiendo en ese sentido. Y creo que ahora sí pasamos con esta visión de poner una estabilidad, no digo que no haya conflictos, una estabilidad, una nueva forma de establecer conflictos. Y algo que me parece relevante, hoy día son menos los conflictos contra la autoridad. Hoy hay muchos conflictos entre transportistas donde la autoridad es árbitro. Entonces, eso es una situación que me parece un avance importante, sin que esto significa que haya reclamos que, si gustas, los vamos platicando cuáles son los principales problemas que tenemos. Fíjate, Carlos, yo veo una cosa que acabas de decir muy importante. Hay un crecimiento, por supuesto, de concesiones, de mototaxistas, de taxistas, etc. Pero si no tienes ellos, los que ya están en el negocio, vamos a decir, ya sea negocio de organización o de patrimonio familiar, si no tienen una concepción económica de transporte, lo único que hacen es, cuando tienen problemas económicos, pedir aumentos de tarifa o ellos hacer una tarifa que está fuera del contexto de la ley y establecer cosas que en lugar de beneficiar a la población le irritan. O pelear territorios con violencia, como se ha dado en varias ocasiones. Así es. Por ejemplo, yo acabo de ver en el conflicto pasado de huelga que hizo un grupo de empresarios en Oaxaca. Por ejemplo, los taxistas te querían cobrar del centro aquí de San Felipe, 150 pesos. Como que se pusieron de acuerdo todos y dijeron, vamos a aprovechar el momento. Y esto genera irritación. Ya no se les ve como una parte importante de una empresa de movilidad, sino como una parte de un conflicto político. Y esto está generando cosas muy graves a veces en el Estado. Pero vamos a un corte comercial, Carlos, y yo creo que regresamos a retomar esta parte que es tan importante. La gente cuando no entiende por qué a veces hay choques, sí piensa que todo es problema de la autoridad. Pero hay juegos dentro de poder, de juegos políticos que son importantes ir aclarando. ¿Te parece bien? Vamos a un corte comercial y regresamos con Carlos Moreno. Estamos viendo el asunto de la movilidad y el transporte en el Estado de Oaxaca. Fake. Federal. Saci. Un corte comercial y el transporte en el Estado de Oaxaca.